¿Qué hubo gente? ¿Y ustedes me conocen? Mira, no queda mucho tiempo. Quiero dirigirme directamente a ti, Javier Acosta. Acabo de conocer tu historia y me presento a R. Montana, un artista ecuatoriano que en su momento fue reconocido por escribir canciones sociales y servir de aliento a través de mi música para muchas personas. Hoy en día somos miles quienes conocemos tu historia y yo creo que voy a servir de voz, ya que muchos te queremos decir unas palabras y espero esta canción pueda llegar a tus oídos y puedas recapacitar en aquella decisión que has tomado. Quiero que la escuches y dices, hey, querido hermano, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia, te escribo con la tristeza que mi corazón embarga. Un guerrero, ante ti me quito el sombrero, a pesar de tu dolor eliges ser padre primero, pero quiero expresarte unas palabras, decirte que la vida con un cáncer no se acaba, que no todo está perdido, que no te des por vencido, que a través de esta canción Dios te dice estoy contigo. Date la oportunidad de intentarlo una vez más, demuéstrale a tu nena que papi sabe luchar, que así pierdas la batalla con orgullo ya dirá que su papi lo intentó y no se rindió jamás. Decirte que no estás solo, que conocemos tu historia, que lo intentes, que aunque pierdas honraremos tu memoria. Ya son miles de personas que piden a Dios por ti y si el propósito es ese, pa' no dejarte partir, entrega a tu corazón ese ser que es invisible. Entiendo tu dolor y tu situación terrible, quizás te desahuciaron y el salvarte no es creíble, pero Dios te dice hoy, para mí no hay imposible. Es tu carisma, no se abraza, un poco contagiante. Y a pesar de tu tristeza, una sonrisa por delante hace que yo me cuestione, tu mensaje es impactante, ya que a veces uno se queja de hasta lo insignificante. Pero quiero que no te des por vencido, recuerda, Dios te dice estoy contigo, inténtalo, que no todo está perdido, solo dobla tus rodillas y estamos contigo amigo. Solo quiero que no te des por vencido Recuerda, Dios te dice estoy contigo Inténtalo, que no todo está perdido Solo dobla tus rodillas, estamos contigo amigo Definitivamente tú tendrás la última palabra Pero estás en nuestras oraciones Y en las oraciones de miles y millones de personas Date una oportunidad Soy fiel creyente y quiero creer De que este es el propósito de que tu voz Se haya hecho eco De que evitemos Que te vayas De que aún hay esperanzas Aunque entiendo que no haya garantías Solo sé que arriba hay un Dios Y que para Él no hay nada imposible Dios te bendiga Y si tomas aquella fatal decisión Dios te recibe en sus brazos Te queremos y gracias Por dejarnos un gran mensaje Y un gran legado para tu niño Se despide este servidor R. Montano Ecuador en la casa Espero llegue a ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.